Bueno, Never Funny, la temática del video nace de por si de la letra, y la letra de Never es como para destacar, como te puedo decir, cuando yo saque el bloque de un DR, las personas que están en el medio musical, creían que yo solamente era, no este gamincito, las personas no lo conocen a uno, y empiezan a hablar y a decir cosas que no son, no este gamincito de a cada canción y se pegó, Never Funny es como para darme a conocer, o sea, para que las personas conozcan un poco más de mí, y que se den cuenta de que yo no estoy charreando, yo estoy trabajando, voy por mi sueño, estoy puliendo mi carrera musical, y las personas que están a mi lado son personas reales, personas que tampoco están jugando, o sea, si Black Production me está colaborando con la producción audiovisual, es porque Black Production está trabajando y sabe que conmigo hay un buen material, hay un buen trabajo y sabe que yo tampoco estoy jugando, entonces es como para, como para darle a las personas a entender de que ya estamos puestos y no nos vamos a quitar. Mis papás tuvieron, o sea, hicieron un esfuerzo grande en pagarme la carrera, yo no te voy a decir que la carrera me la pagué yo, la carrera la pagaron mis papás, pero uno tiene que seguir lo que le gusta el corazón siempre, y no estoy diciendo que yo estudié lo que no quería estudiar, no, yo leí ingeniería industrial a mis 14 años, yo me gradué en los 14 años del colegio, y a los 14 años empecé la universidad, por eso hoy tengo 21 y ya me gradué, pero yo siempre había tenido afición por la música, entonces yo que dije, bueno, yo conozco la movida, o no conozco la movida, tengo unos estudios que me pueden, que utilizándolos de la mejor manera, puedo dedicarle más tiempo a la música y crear una línea musical, una línea musical, académica, profesional, más fina, entonces que fue lo que hice, o que es lo que estoy haciendo, me monté a la tienda para liberar tiempo, yo siempre he querido estudiar ingeniería industrial porque a mí siempre me ha gustado el comercio, y administrar, y innovar, e innovar, ¿me entendés? Entonces, yo sabía, yo sabía que desde pequeño inclusive, porque yo empecé, bueno, me voy un poco pues de la pregunta que me hiciste, pero entonces yo empecé en el mundo artístico a los 5 años, bailando salsa, yo soy subcampeón nacional de salsa, como solista, entonces yo estoy acostumbrado a los escenarios, porque yo siempre, desde muy pequeño, he estado acostumbrado a los escenarios, al público, a que griten, a las tiraderas de salsa, porque yo también hacía eso cuando bailaba, me tiraba pues con otro participante, entonces siempre me ha gustado ese mundo, y en el transcurso que fui creciendo, me fui dando cuenta que me gustaba la música, entonces yo que dije, voy a hacer los recursos para poder darse unos estudios adecuados, tiene que hacer, o sea, tiene que educarse por sí mismo, si me entiendes, leer, para, como dice, volcar mente, no le den por el culo, yo soy una persona que me gusta leer, fuera de lo de la ingeniería, a mí me gusta leer mucho, porque yo sé que con la lectura, expando mi capacidad mental, puedo crear mejores letras, y tampoco, y también no me dejo charlar de cualquiera. Un consejo que le doy a los raperos, a los que están empezando, o a los que están, llevan tiempo pues trayectoria, y no han logrado nada, es que lean, se capaciten, el estudio no solamente se hizo como para joder, el estudio no se hizo para que los papás jodan a los hijos, el estudio se hizo para madurar, el estudio se hizo para ser una persona consciente de sus actos, consciente de lo que va a hacer, y para no estar divagando en el mundo, entonces, viéndolo desde el punto de vista profesional educativo, uno se defiende más cuando ha estudiado en el ámbito musical que cuando viene de la calle, porque uno cuando viene de la calle, solo piensa en sueños, solo es sueños, entonces, ya el sueño, el sueño es un sueño, y hay que cumplirlo, si me entiendes, cuando uno estudia el sueño una meta, la meta hay objetivos, y todos los objetivos tienen una fecha, un propósito, unas personas que te van a estar acompañando, entonces, sí, me voy más por la parte de que educándonos podemos lograr muchas más cosas. La red lo tengo claro, y eso no es, digamos, un secreto para nadie, y tampoco es como, por decirlo así, egoísmo, hay que crecer, primero tengo que crecer yo, ¿me entiendes?, como persona, como artista, para sí mismo poder ayudar a las personas, a mí me gusta mucho ayudar a las personas, yo siempre he querido, o tengo mis planes, crear una disquera, ¿me entiendes?, para ayudar a los nuevos talentos, a los que no han podido cumplir los sueños, porque no creas que es frustrante la música, yo creo que todo el mundo artístico es como la vía más, o sea, cuando no se cumple lo más frustrante de todo, porque yo me imagino, o sea, yo a veces me pongo a pensar, yo me imagino yo tener unos 40 años y no haber, nunca haber pegado, ¿me entiendes?, yo creo que desde que empecé, un ejemplo, desde los 16 hasta los 40, voy a estar viviendo frustrado, ¿me entiendes?, entonces a mí siempre me gusta colaborarle a las personas que están empezando, por eso yo a veces en las redes, pongo loco, envíenme gustemas, yo los publico, ¿me entiendes?, y estar ayudando a las personas, entonces, la meta es como crear una disquera. ¿Cuál es el sello que ahora te apoya o con lo que estás trabajando?, no, pues en este momento, por decirlo sello, no, 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 yo trabajo con la Liga Records, en la parte musical, pues, en la parte de audio, con Black Production, en la parte visual, hay una compañía que estamos creando que se llama Imperio Records, eso es lo que estamos tratando como de unir, todas las personas que me han estado apoyando desde el inicio, estén dentro de lo que estoy tratando de conformar, y las personas que nombré anteriormente.